hola a todos bienvenido un día más al canal espero que todos estéis muy bien hoy me encuentro electi nuevamente y vamos a mirar las novedades de bolso que tenemos bolsos muy bonitos muy elegantes por ejemplo aquí tenemos este en color rojo que es para el hombro efecto piel por 12 con 99 que también lo tenemos en color negro como podéis ver tiene la forma de media luna vale con efecto piel grabada y también lleva un bolsillo interior como y como podéis ver la cremallera es en color plata mirar qué bonito y muy elegante este sería en el color negro que os dije los dos colores son preciosos y muy elegante y aquí tenemos este bolso acolchado efecto piel por 12 con 99 tendríamos en dos colores en este blanco roto y también tendríamos en color negro vale cuenta con dos asas una de mano de cadena y la otra de bandolera la puedes combinar como tú quieras como aquí lo podéis ver vale la de la para llevarla en el hombre se puede quitar mira que tienes para quitarla pero la de la mano no y también hay en color negro que en la tienda por el momento no hay aquí tendríamos otro bolso bandolera acolchado efecto piel por 12 con 99 como podéis ver tiene dos compartimientos de cierre de cremallera tiradores a tono también cuenta con asa multiposición y regulable aquí tendríamos otro bolso bandolera acolchado con lazo por 9 con 99 tendríamos en dos colores que sería en color negro y en color naranja no pesa nada es súper ligerito este bolso y como podéis ver tiene dos compartimientos uno que lleva cremallera y el otro no vale y este sería en el color naranja y también del mismo modelo lo tendríamos en más grande vale cuenta con dos compartimientos grandes doble asas a tono tiene también el detalle de lazo vale tipo deportivo sus medidas serían 48 por 41 por 13 y este sería el color negro y mirar amores aquí tendríamos estos bolsos mini efecto piel por 8 con 99 son pequeñitos sus medidas aproximadamente son 18 por 14 por 9 centímetros vale tendríamos en diferentes colores este bolso es tipo bandolera con cierre de solapa con imán cuenta con bolsillo interior con cierre de cremallera asas de cadena tipo bandolera y tendríamos en color azul en color morado fucsia y color negro que son todos estos los de aquí que os estoy enseñando son muy bonitos la verdad también aquí tendríamos otro bolso efecto piel por 8 con 99 cierre de cremallera metálica su casa es ajustable del mismo material tendríamos en color azul en color naranja y en color negro también que ya lo obtienes en la web y aquí tenemos unos neceseres grande acolchado por 9 con 99 y tendríamos en tres colores que sería el morado negro y este color verde y aquí tenemos estos bolsos de zafira bolso tipo bandolera confesionado en zafira con estampado de raya lo tendríamos por 8 con 99 tendríamos estos dos tonos que este es en tono en verde y este como morado y también lo tendremos en más grande estos shopper por 10 con 99 y como podéis ver tienen los mismos tonos también como los pequeños como la bandolera es y también vuelven a traer otra vez estas bolsa isotérmica de picnic lo tendemos por 15 con 99 que ya lo hemos tenido antes de en otros estampados también que se metieron bastante vale sus medidas son 34 por 46 por 12 centímetros también tenemos para llevar la botella que ahora os enseño que sería este de aquí bueno mis amores un saludo nos vemos en el próximo vídeo